Iguo soy subtear 2 que beneficios tengo solo el tetes al grupo nunca me agregaron y cuando te ya veo cancelas las partidas ya llegué yo tu patron así que baja a la cabeza y los hablan huevadas oye puta que hago de suporte Oscar papi voy a cagarla oye hola hijo de perra ya llego tu viejo amaru 17 horas de mi payaso has me reír pujan de mierda ya llegué cholo enano cuéntame como estuvo tu viaje cansaste o solo por el monto que le pagaste limpio ser tu amiga con firma twerk digo ayer estaba tirando con una flaquita pero mi pn se salia a cada rato tu que tienes el mismo problema que me recomiendas te acuerdas de un y sacas tus car cabeza de misil la puca la puca vete 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 cuando el español se la metió sin vaselina pierde hijo de mil putas te veo te meto un balazo en los ojos enano de mierda yo no otro life hola iguito recién llego disculpa pero la perra no no te voy a disculpar hijo de puta chupame la pinga ya se que quiere hacer tu chiste cabeza de pinga que esta siendo maltratada psicológicamente por su esposo hijo de perra ahora si te hago público yo pedro siempre pudo que la he dicho la puta de la operada que la puca imbécil del put del puque hembra animal muchos son imbéciles mano cobras 30k de drogo y las propinas de los colaboradores y al viajar a uno solo te alcanza para comprar fideos con cazadas de una serrano más esta partida no cuenta el hoy no pues no sabía que no podía hacer este es no volvón o no sabía que hoy no podía hacer es no volvió la calle y horrible no me peguen no me no me reporten por favor qué me voy a hacer el huevón tío ustedes hablan huevadas hasta el otro día que les hablé de mi amiga de cusco ustedes han buscado todas las personas que se llaman tatiana y han estado jodiendo a personas que ni siquiera yo conozco que no tienen nada que ver bro veo y saran de cualquier flaca que se llama tatiana solo por poder y no se ponen a pensar que hay gente que y las conozco y las joden por la hueva man así son ustedes para que se den cuenta como son para que te vuelvas hombre concha tu madre a ver si aprendes bienvenido a cancún que desea del buffet buenas tenen quiso con cancheta por favor usos y pico bebo en la molena y como quiso con cancha e vengan para que sepan sin duda no se puede que no se han conocido para que no se han conocido asco en una casa no más diré duende del mal tejada en mala fama yo mostro la y el sonido del ja 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 qué es ese sonido huevón qué miedo una campana y un ring de voz ya listo por w o la burla del tuscar fue inspirada en ti cuando le sacaste la mierda a un solo presión a la letra b escuchas una campana de boxa quiere sacarle la mierda a la chum y cabezón pegalo y que es esa campana de box que mierda tío denuncien a este agresor está haciendo la coloquía al maltrato a la mujer jugando tus car máxima difusión yo perro sin prejuicio está bien lo hace y hubo es verdad que es barra de donaciones para que le pongas tetas y culo al pelo confirma por favor yo también me caché a mi primo y los llaves para cuando sólo cállate concha tu madre sólo estúpido hijo de puta de ser pro en el dota a revisar todo un replay de ancestros sólo por no perder 30 soles mejor dime donde lustras zapatos para darte tu monedita o super papi es mal 8 oligo serranigo que más puedo decirte aparte de cachudo hijo de mil putas serrano huevón yo el tío sky cabezón que buenos combos nuevos con él se nota que lo prácticas mucho gestiona me está ahora por diablo como quisiera otra vez para meterle cuchillo a este perro y luego a cazar melo yo puedo loco se que hago huevada soy puta bien con su madre el mono ya dijo que se mete a tu cuarto para recuperar los cargadores que te robas en donde quede la humildad serrano mascar yo no me he robado ni mierda tío coleguilla date cuenta que esa olenquilla si la sabe chupar joder hostia sois un pringao o no olenquilla no me llamas el ano tú me vas a lamer el ano animal mal cabro de mierda estoy flipando con los comentarios nooo te gusta que te aman el ano 8 holo marico en ya no hay duda te gusta la pinga igual que tu vieja saliste a la vez es difícil poder jugar con jugar 4 tanto te quejas de los supports en esa media pero estás ahí y palteando con ese caco un complejo de cargadas asco serrano masca toca gordo hijo de una hectárea de putas que raro que juegues tu héroe insignia pegalon concha de tu madre eres mi cholo mi campesino mi cusqueñito te llevo de viaje para que cuides a mi perro y estás posteando fotos en instagram que tal colo ya perdiste noma duendecillo suelta tu olla de oro y paga noma yopoto loco ya perdí soy un duendecillo ya muy buenas noches cabeza de estadio por fin te bañaste hijo de perra digo donde está el canal de las apuestas está en el discord oculto o no lo crean saludos boxeador oculto esta papi en tu culo yo acabo de llegar del gimnasio pero que vas a saber de eso si eres un gordo feo de mierda que asco sería que das la pinga yo parar gordo bastardo alguna vez te bañas entrar a la piscina no es bañarse ya que todos orinan ahí oe mierda estas maseta zeta 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 esta mierda no me deja a mover esas mollejas de chancho a su hijo de perra ya zeta zeta te largas entonces hijo de perra te largas con chaco madre te boto ahorita hijo de puta y que va a pasar no vas a hacer ni mierda ni mal quiero que te boto hijo de perra que hacemos que hacemos puta no hay sentido pero no hay ganas de jugar así mano no se puede weon jajaja no se puede solo estupido abran a puesta en hoy o una noche de terror en la cama de tu vieja hijo de puta cuando piensas hacer dieta de verdad ahorita vamos a ver el video de youtube el video de que subí a mi canal si porque no veo el canal de pax en el discord rapido crea uno o me la cae en mi pecas buenas noches de concha de tu madre apaga hijo de perra haz alguna gracia esta aburrido tu stream de mierda fruta no me cae no me cae no por favor no das combos soy solo un árbol yo el gato calado cuando carajos voy a ver beneficios por mi sub acaso crees que tu vieja me da pala su hijo de puta no me mantiene como olenca por entregar el hostia chaval esta que flipas la olenca con sus nuevas tetas me mola su curro pulazo esta guay pringao eres muy friki joder yo despabila que aburrido mierda no se puede hoy que te ibas al concierto la puta madre que concierto a mi no me gusta esa mierda conciertos a mi la pinga hoy conciertos 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 y concha de tu madre agarrame la pinga imbécil gencheveres esos lentes de sol que te compraste en gamarra puta bien huachazo igual que tus tabas de payaso basura papi que me critica si es mis tabas osea no son las tuyas bro tu cómprate con su madre agarrame llevo a este hijo de puta se larga donde esta serrano de mierda de liugo donde esta este hijo de puta donde esta este cholo re concha de su madre donde esta donde esta este hijo de puta osea es el primer dota y estas jodiendo hijo de perra ya concha tu madre ya osea el primer dota no puedo terminar de hacer mis cosas tengo que hacerte reir todo rato hijo de perra como imbécil si no tengo cagar de risa esta mal animal de mierda ya ya listo 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 papi mono de mierda deja de treparte al cuarto de iguo y oler sus calzones con caca que asco mierda después te lo llevas a tu cuarto y lo dejas con manera de joder estos tíos que asco me das cabezón reconcha de tu madre no juegas ni mierda me das asco siempre la llanta baja yo perro sin prepucio tu hater principal ya papi eres gozo hola erudito gordito una pregunta soy nuevo en el stream y veo que todo el mundo te dice boxeador en que torneo regional estas participando estaba papi ya me eliminaron lo que fue al final le donaste las elix a olen o nada estaba en el torneo de tu madre te armas como carrial o imbecil siendo su fort 4 para que no le hagas ni cosquillas en las bolas al time y gas pena serrano come choclo y manera de joder y estos tíos dan pina puta madre yo tengo que ir a poner el chupando las tetas de la española y le di un mordidita y se reventó la silicona arregla eso mierda que chistoso weon la anfitriona sube 20 fotos y ninguna con este cholo apestoso entiende que solo te utilizan si no le das comida al pelo también se larga la dita con una bola en la boca de tu ex la innombrable habla te vendo precio drogo hijo de chapa o ella porque no fuiste a la velada de iba y si te pusieron contra el gameplays maldito golpeador de mujeres viola chum y tu saco de semen concha de su madre puta madre weon y ahora hijo de puta y ahora que vas a decir concha tu madre pasa tu plata hijo de perra más de mierda pasa tu plata cholo imbécil ¡Suscríbete!